En el marco de su cumpleaños número 51, el rey Felipe VI llegó este 30 de enero a Bagdad para realizar una visita a las tropas españolas que participan en la misión de la OTAN en Irak. Felipe VI agradeció a los militares españoles su misión en Irak, una tarea que afirmó en beneficio del progreso y la estabilidad del país y en favor de la seguridad de todos. El jefe de Estado elogió la cooperación de las fuerzas españolas con la coalición internacional que combate el terrorismo en Irak. Reconoció que su trabajo es duro y que pasar tanto tiempo fuera de casa afecta a la cabeza y al corazón. Fuentes de zarzuela destacaron que el rey decidió pasar su cumpleaños número 51 visitando los 551 militares españoles que forman parte de la coalición contra el Estado Islámico en Irak desde enero de 2015, principalmente en tareas de formación del ejército iraquí. El avión de la Fuerza Aérea Española, en el que viajó el rey junto a la ministra de Defensa Margarita Robles, aterrizó en la capital iraquí pasada las 7 horas hora local. La misión en territorio iraquí forma parte de la operación Ineran Resolve, la coalición internacional contra el yihadismo, integrada por 60 países y liderada por Estados Unidos. Notimex.